Bienvenidos Amstradnitas Infiltrados, soy Wu y esto es Reto Amstrad. Estamos en el Mundial de 2030 con la Selección Española y en esta ocasión toca la fase final, el Mundial en sí, así que bueno pues os dejo con la fase final, con un partido ya empezado, bueno se ha empezado, no llevará ni nada, ni 5 segundos de acta del sensible, así que bueno espero que disfrutéis de la carrera que lleva Wu en la Selección Española, que disfrutéis. No, no, joder, que como corre el once, el once este, ya están jugando mil veces mejor que ya. Tengo que cambiar la formación, Peter. A ver, un momentito, voy a cambiar la formación. No está bien puesta. Pero vamos a coger esta mejor. Ahora otros hay uno. Ahí. Ahí. A ver si puedo sacar la pelota. Ahí, ahí. No. Vale, con esta formación puedo controlar un poquito mejor la pelota. Ahí, no he visto el juego de Epic, eh. Ahí, hostia. Después vamos a ver qué juego regalan en Epic. No me lo digáis, no me lo digáis, que sea sorpresa. Al ser una mierda pinchar un palo. A ver, el que regalaron ayer no estaba mal, eh. Qué golazo. Qué golazo. Vamos a ver la repetición. ¿Quién la he metido? Golazo. Golazo. Uy, holazo. El que regalaron ayer estaba chulo, que creo que era el Super Circuit, no sé qué, en el Super Circuit no. Era este de coches Que está muy bien Que ya lo regalaron En otra plataforma No sé si es que están Me lo tiran No ¿Quién os dio el gol? No sé quién es el héroe Pero desgraciado Número 3 ¿Qué hacéis mirando al tendido? Es uno de coches Que está muy bien Yo creo que este Que es un buen regalo Lo que pasa es que yo creo Que os lo habían regalado ya Ay, 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 ay Uy, buena combinación Hemos combinado bien Es que estos tienen Una forma de atacar Que si no cambio la formación No, hombre Se supone que van a soltar A algunos gordos Van a soltar algo De todas maneras El Sainz Rob Cuatro Está muy chulo Un triple A Pero seguro que sueltan A los gordos No pueden pasar tan fuerte Cuando se vaya acercando A lo mejor a Navidad Van soltando Además de este año Yo no estoy quedando alucinado Bueno, estamos primero No estamos segundo Con Serbia Tenemos que ganar Sí o sí El siguiente partido Ah, va a Dinamarca Este es el grupo B Van a empatar Uruguay Brasil 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 A ver Uruguay Hostia, el grupo de la muerte No, el grupo de la muerte Creo que es el E Argentina Portugal Portugal Ha perdido No sé Pero no me voy a poner Con eso ahora Pero mola bastante Grupo de Acaba Acaba de perder Brasil Con Uruguay Escucha A ver El siguiente partido Argentina Portugal El partidazo, eh 1-0 Bueno, venga Grupo E Creo que este es el grupo de la muerte Bueno, no sé yo Polonia Inglaterra Caminón No sé Inglaterra Ha empatado con Senegal Francia Holanda Este sí puede ser Este es el grupo de la muerte ¿No? Sí Francia Holanda México Canadá Podrán ha empatado con Holanda Suiza Alemania Bueno, también el G El F y el G Son los más fuertes Tengo que empatado con Suiza Croacia Irán, Italia Y Marroco Han empatado con Italia Australia Turquía Este es mi grupo Ahora como quedan Hostia Turquía se ha puesto en primera Vale Rumanía Nigeria Rumanía Se pone en primera Chile Estados Unidos Esta segunda Bien Se pone en el demonación Ante la cosa Camerún Polonia Inglaterra Pero perfectamente Canadá Canadá Contra México México ¿Por qué va con la X? Es mucho mejor con la J México Japón Colombia Japón Es muy buena Ser Croacia Italia Team Marroco Va Primera Bueno, cuando me toca jugar Ahora no Turquía España No, esto es partido en la cumbre A ver Tenemos a Morata afuera Venga, vamos a poner a Morata por alto ¿Quién más tengo por aquí? Quintilla ¿Quién es el Quintilla este? No sé quién es Quintilla A ver Tengo alguno más Con estrellitas Solar Vale, ya lo tengo Bueno, además A ver Lobos La equipación Ahí 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 Los comentaristas No los puedo cambiar Me tendría que salir del juego Para poder cambiarlo Así que escucharemos Al inglés Soy de Para Juevos Jorge 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 Venga Vamos para allá Ya Animad Mamona Animad Comedme las patillas Ahí ¡Uuuh! ¡Ahora! Pero bueno Eso suena ¡Uuuh! Pero ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? O sea Me han pego Pero Yo creo que Yo creo que Eso era gol Porque no me han dejado Agregó Menos más que Ha habido justicia Poética Pero A los dos minutos Callamos primero De grupo Esto va dentro ¡Uy! Ahí ¡No! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Cargracia! Ahí, ahí ¡Cobre, cobre! Ahí Ahí ¡Uuuh! Vale Esto Esto Parece que son sencillotes No nos vamos ¡No! ¡Mierda! ¡Uush! ¡Hallo! ¡Quintilla! ¡Es Morata! ¡Ha sido Morata! ¿Quién me ha metido algo ¿Quién me ha metido algo? ¿Quién me ha metido algo? A mí Morata No me cae bien Pero nada bien Me parece una patata Y cuando estaban en Madrid El Madrid ¡Chau! ¡Me caía! Era como Como Zidane En los primeros años De Zidane Yo no entendía Por qué Le tenía esa vitola Ese aura De Jugador Buenísimo Ábrete 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 Por el medio ¡Uy! ¿Quién me ha metido algo? A ver si hay una pausa Puedo ver No A ver si no toco una Se supone que salía Venga Ahí por el medio No, no, no He equivocado Tiene que haber ido por el medio Ahí Por el medio Venga Una gasa entra Así podemos asegurar Gol, 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 gol Gol, gol, gol The King Moreno Y Morata Ese ha sido de Moreno No, no Ha sido de Morata Ha sido de Morata Bien, bien Ha jugado Mil veces más coca Con la cual A ver yo de fútbol No entiendo Pero si tengo más posesión Disparo más Y soy más bueno Y voy por encima Por delante Hombre 60% He disparado 6 pedazas Tras A la portería Soy mucho mejor Digo Denar Bueno Ahora mismo Estamos primero Está claro Que Turquía No es De gran nivel No 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 Ahí va Morata Se ha partido la cabeza Contra el poste Ahí está ¡Anima! ¡Mamones! Eso es lo que decía Rubén Piqué ¿No? ¡Mete las patillas! Eso lo decía Fuso Que da para ver ¡Oh, era hermano! ¡Oh, era hermano! ¡Va por el medio! ¡Uy! ¡Oh, qué emocionable, tío! ¡Y! ¡Qué movió más la jugada! ¡Venga! ¡Mucho mal! ¿Qué dice? ¡No! ¡Uy! Me jugó el penalti, eh Me ha lesionado ¿Quién me ha lesionado? ¡Coño! Este es bueno Menos más que yo tengo recambio por aquí A la Soler Soler En realidad va por delante O sea, no es en esa zona Pero yo creo que No se va a lesionar, ¿no? Por dos minutillos A Morata lo que le ponen Es mucho disparo A la Juega Como si yo se jugaba mucho con Morata A la Juega ¡Venga, hombre! La va a lesionar mucha suerte No, coche ¡Vamos, macho! Vamos a la furia ¡Qué cabrones! ¿Qué cabrones que ha pasado ahí? Estaba solo Un minuto ochentidad ¡Joder, macho! ¡No, no, no! ¡A la Toma viento! ¡No, no, no! ¡Y cago en su mala! ¡Uf! ¡Uy! Minuto no vinta La han tenido, eh La han tenido ahí Bueno, bueno, bueno Estamos primeras de hace tiempo Pues no Oye, pero vamos a compartir mierda Sí, con los grupos Que estaba guay Los de los grupos Está muy alto el sol Un poco alto, ¿verdad? Vamos a bajar un poco A ver, vamos a ver Venga, España-Australia En el momento ¿Nos hemos saltado Todas las partidas? Servia ha ganado Pero, chas Nos han saltado Todas las partidas Bueno España-Australia Vamos a jugarlo Y este está lesionado Otra vez Hombre, Asoca ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Estás guay? ¿Estás bien? ¡Hombre! Claro que sí La... La copa del pedorro La copa del pedorro Hombre Por lo menos Bueno, a lo mejor Yo te cago igual de mal Que Luis Enrique O te cae bien A mí me parece En mi caso Que le cae bien Luis Enrique Luis Enrique Tu padre Venga Vamos a ganar A los australianos Estos asquerosos Asquerosos Corre, corre, corre Tío Pase más maravilloso Que pase más maravilloso Nadie sabía para qué No Eso falta Hostia Voy a cambiar la estrategia Ahora, eh Vamos a cambiar la estrategia Que la 4-4-2 No, que está 3-5-2 Vamos a cambiar La 4-3-3 Que me ha gustado Vámosla Vámosla, vámosla Esa... Anta Hemos ganado Quieto, quieto Quieto Corre, corre, corre Corre Qué mierda de pase Que nadie se fuera Expulsado Buena, eh Qué buena, eh Ay, ay Uy La bomba No, pero Libertad Asqueroso Me cago en la Commonwealth No, 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 no Me cago en la mano Pero bueno Si me están dejando El equipo muerto Pero, qué gentuza Hostia, no he visto Un equipo más guarro A ver, espérate Que no me he enterado Quien está lesionado Qué gentuza He tenido Cuatro jugadores En el suelo Retorciéndose Espérate Espera, espera Espera Cabrones Si es que Cabrones Espérate Que más tengo por aquí Agallar Vamos a sacar Agallar Y Cerdo Los australianos Estos Mierdosos No Corre No Solo Solo por el centro No Tía Que Esqueroso Por ello Vengarlo Uy Oye Este comentarista Le da mucha emoción A esto Me está gustando No sé lo que dice Pero lo dice Con mucha pasión No No Joder Qué guarros Son Uy Una data Va a caer Gol Gol No estoy Lo que deseo Pero intento No fallar No Lo que yo quiero Es que tú Estás bien Tío Que me comentaste Aquello Fíjate Tú has venido Has venido Y ha metido Gol moreno Ya era Muy bien Ya era Moreno Estamos en el mundial No Estamos en el mundial 2030 Estamos viendo El mundial ¿Dónde es el mundial El próximo mundial Espero que estés bien De lo tuyo O sea A ver Lo de lo suyo No es No es muy grave Podría serlo Pero si no se cuida Pero lo suyo Es Cansancio Como ir a Fatiga visual Por el tema Del trabajo O sea Tampoco puedes estar Perdiendo El tiempo Ni vista Conmigo A hacerlo Maravilla Morata Ha renacido Morata Hombre Y yo te agradezco Mucho el apoyo Fíjate tú Que te pasamos Un poquito Por aquí Y ahora Con Un abogato Los únicos Que se suscriben Y todo rollo Y digo Joder macho Que gente más buena Que me dan El apoyo Más opcional El apoyo En el sentido bueno No en el sentido Sexual malo Mucha gente Dicen Es que lo apoyan Pero bueno Ojalá Ojalá fuera yo Homosexual Tendría un trabajo Fijo El día De funcionario O en 35 Madre mía Te doy todo Tu apoyo Quieto Muchas gracias Muchas gracias A Soka Por pasarte Por aquí ¿Has visto El juego nuevo Que han sacado Para Amstrad? El Darkula Está muy chulo Me ha gustado mucho La verdad La verdad que este año No nos podemos cacar Ha probado Probaste ya el Toki Lo jugamos Lo jugamos En el reto Pero como este año El reto No No tiene mucho movimiento Yo lo pregunto Por si ha jugado El Toki El Toki Un juegazo Yo me he quedado Muy sorprendido Muy sorprendido Este año Yo me he quedado flipado Con unos cuantos títulos Que han sacado Guau Que partida Ya estamos Ya estamos Ya estamos En la siguiente fase Ya estamos Un partido más O sea Si ganamos Un partido más Este no ha tocado Italia Ha pasado como Primera de grupo Y Italia Que se ha quedado Segunda Los dos partidos En la cumbre Tía Rodri Muerto en la bañera Vale Yo tengo por aquí Algunos recuperados Que tienen una estrellita Si Exacto Lo que pasa es que El modo carrera Del Madrid No lo estoy Serializando En En Youtube Porque lo jugué Aparte Porque como Empecé a jugar Con otros Josti Era muy malo Y quería comprobarse Que yo era malo De verdad Y era el Josti Hasta que no Tuve este Josti No cambio la cosa No cambió la cosa Llorente ¿Dónde está? Por la parte derecha ¿Y a quién pongo Por ahí? A ver Tengo algún Medio centro No tengo No tengo Vale A llorente Lo vamos a dejar Convocado Por si Las moscas Bueno Tampoco Bueno Lo tuve fichado Lo que yo no sé A quién Se lo vendí Se lo vendí A alguien Tuve que Renunciar A Iván Azón Tuve que Renunciarlo Renunciarlo No rechazarlo Tengo que venderlo Tuve que venderlo Random Por cierto Te da cuenta Paul Que en la nueva versión De la ejecutable Han quitado Los comentarios En español De Catifan Tendré que Volver a programarlo O algo Porque Solamente han quedado Los de inglés Y has visto Lo de compartir Los goles ¿Cómo mola eso? Ahí está ¿El solo, solo? Uff Yo estaba cantando Me cago en la puta Ya O italiano ¿Tú lo tienes en español? Yo no encuentro El DLC Lo he buscado Y solamente Los tengo En inglés Lo tengo actualizado Todo, eh Yo desde que Lo he actualizado Contigo No tengo Los comentarios Que yo los tenía Puestos Los del Catifan Que está muy chulo La verdad Que estaba muy bien Había metido Las vocecillas De chiquito La calzada En los goles Eso Está muy bueno El detalle Eso ¡Uuuh! ¡Qué golazo! La El chico Morata Al final Al final me voy a arrepentir El Morata Este es Victoria Mira, mira, mira Mira, mira Mira que arte Mira que arte ¡Pla! 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 Yo solo me animo Esta mano A la hora del bombo ¡No, no, no! ¡Uy! Me ha asustado Me ha asustado Con los italianos No te puedo fiar Un pelo Un solo por el medio ¡Ush! ¡No! ¿Has visto lo de compartir? ¿Pol? ¡Pol! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se sale del pellejo el tío este! ¡Que no me lo lesiones! ¡Se sale del pellejo! Con lo malo que es ¡Me canto! ¡No, no, no! ¡Ush! ¡Sí, sí! ¡Se sale del pellejo! ¡Ustia! Pues estoy con la atrás Con la atrás 5-2 Me parece Voy a aguantar Con la atrás 5-2 ¡O no! ¡Está muy asco! ¡Uhh! ¡Está muy asco ahí! ¡Uhh! ¡No, no, no! ¡Uhh! Comenta ayer estaban hablando Y en chat VB Beta tester Que van a mejorar el online Permitiendo hacer ligas Mezclando equipos de la GPU Con equipos manejados por humanos ¡Uy! ¡Follón, no! ¡Qué guay! ¡Qué follón! ¡Y qué molo! ¡Hostia! ¡Pero! Comenta agregar penaltis Y tiempo extra En los amistosos Mira, mira, mira Mira que estadística Acá tengo Pol Mira qué bonito Hombre, como hagan eso Yo no sé si ¡Hostia! Esto A ver Eso hay que agradecerlo O sea Si hacen eso Y que funciona Ya 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 se tendría que dar algo Pero O sea Que eso sería La re hostia Que cabrones, ¿no? Yo no quiero que cambie más Porque Ya soy suficientemente malo ¡Uy! No, hombre ¿Por qué tocan? O sea ¿Quieren que pierda yo más veces? No, no, no ¡Chuchuchuchuchuchu! ¡Lo que ha faltado! ¡Lo que ha faltado! ¡Uy! ¡Lo que ha faltado! ¡Lo que ha faltado! ¡Para matar a los del año! ¡Uy! 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 Yo Yo he compartido Vamos Pero Yo esto lo voy a compartir Ahora A Italia Voy a compartir Todos los momentos Guad De este partido He compartido Y a otras razas Seguramente Eso lo limitarán En algún momento Porque si no El Discord Ese no lo va a ver nadie Dirá Aquí está el mundo Compartiendo su mierda de golas Pero yo lo voy a compartir Ahora ¡Ey! ¡Chia! ¡Qué paradón! Mira, 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 mira ¿Quién es mi portero? No sé ni quién me han puesto ¿Adejea? No sé quién es Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué paradón A bocajarro ¿Qué tío? Los italianos Estos Son la leche ¡No! He confiado ¡No! No podía disparar Estás leccionado A una y sin mamá No sé Claro, dos mil treinta y tres Yo yo Dos mil treinta Está el mundial Dos mil treinta Uy, qué paradón Dos mil treinta ¡Oh! ¡Qué hago la paz! Son unos guarros también Dije, Australia ¡Qué guarros son! ¿Eh? ¿Más leesionado ahí A dos jugadores? A un 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 ¿Cuándo haces Se ha jugado? Yo no sé Se ha jugado ¿Quién es? ¡Madre mía! ¿Qué? Ahí está Bueno, ya estamos en cuarto Ahora es que nos toca Vamos a ver Por ser un partido Dinamarca Japón Han pasado también A Octavos A ver quién pasa ¿Tú quién dices que pasa? Yo digo que pasa Japón Hostia, perdí Con Dinamarca Bueno Francia, Uruguay Yo digo que pasa Uruguay Porque han ganado Habrá sí Un patado ¿Y quién ha pasado? Francia Qué suerte Por penáltiles Muy bien A ver Polonia Costa Iburi ¿Qué coño es Iburi? Costa de Marfil ¿Será Costa de Marfil? ¿No? Iburi es Marfil No sé lo que es Bueno Polonia Costa Supongo yo que de Marfil Digo yo Sí, ¿no? Vale Venga ¿Quién dice que pasa? Tiene que pasar Polonia Hostia Polonia Perdido Con Costa de Marfil Pero bueno A ver Inglaterra Argentina Hostia Pol Hostia Este partido Sería una batalla Acampada A muerte A ver ¿Por quién apostamos? Venga Yo voy a apostar Para Argentina Que los ingleses Están de mierda Los odian Muerte Comenta Iburi Aneboni La canción De Paul McCartney Chía Que partidazo ¿Eh? Oh Hostia Han eliminado Los ingleses Sorrentinos Madre mía Cómo te Cómo te Cómo te Que estás Pol Pol No te Enfadas No te Enfadas Venga Holanda Estados Unidos Pues Como está la cosa Creo que va a pasar Estados Unidos Ah Pues no Holanda Alemania Bélgica Tiene que pasar Alemania Hostia Surpresión ¿No? Tía Yo ya No sé Porque yo a Turquía Le he metido dos Y Croacia Me ha empatado No Colacia no ha jugado He jugado Con 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 la otra Que no ha pasado Que no ha pasado La otra Los serbios Han empatado ¿Quién ha pasado? Croacia Croacia ha pasado Vale Pues La Los cuartos de final Con Croacia Que partida So Va a grabar Va a grabar Por si las moscas Que no grabo Para volver a jugar Mundial No Esto es lo que pase Esto es lo que pase No hay vuelta atrás España Croacia Y por qué sabe el sonido Me caché Lo malo Como tenemos Yo Confío en mi delantera Y en mi central campo Bueno Se ha recuperado Fíjate Se ha recuperado Vamos a colocarlo Por García El tal García Que no se que nada Y el García Lo ponemos Ahora que más tengo por ahí Rodri está muerto Rodri Ha fallecido Vale A ver Las equipaciones Switch Me gusta que juegue en gallo de blanco O un color totalmente diferente al mío Que estoy ciego Y el gato perdido Espérate Ahí Miedo Uy Vamos a por allá Vamos a por allá Son pocos Y cobardes Y yo tengo Uy Me pica la leche Hostia Que frío Tengo Joder Y no viene Ni un gato Aquí A currucarse Cerca Gatos Traidores Ya Cuchucho A ver No me la ligáis Venga Por el centro Tú solo Uy Al primer palo Segundo O el que sea Intentado Al primer palo No No Es que El test Se frena Que te gusto Joder Vamos a ir Ahí No 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 Madre que estará vivo Todavía Cuando El mundial De 2030 Creo que no No Uy Que parado Va Por el centro Tú solo Tío Aquí he parado No Por el centro No Es que estoy jugando muy mal Tío jugando Cinco vidas Uy Voy a cambiar Voy a cambiar la estrategia O no Por qué poco A ver ¿Cuál tengo? Tengo la 352 ¿No? Vamos a probar La 4 Tracta A ver si con esa Vamos un poquito más Está lesionado Es que claro Al cambiar la formación No No Al cambiar la función Y no vamos a penaltila Vamos a España Tú puedas Creo que he dominado Y he tirado más pasas que a ellos 60% He tirado 7 Y a portería igual que a ellos Que yo creo que lo mejor Es la efectividad A la hora de tirar a portería Quiero decir Dentro de los 3 palos La efectividad Claro Si me ha tan mal Con la cala de atrás No Ahí 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 Con complicado Disparado Disparo A que le he disparado No 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 tiene que azar Es otra Esta amarilla ¿Eh? Hostia Arroba Este mundial Está Está comprado Este mundial Está comprado ¿Eso cómo coño Va a ser roja La atrás Y dándole al balón Pedri Pedri ¿Por dónde El Eche está? Abajar a Moreno Y A ver ¿Quién tengo aquí? Lucas Vázquez Pues Lucas Vázquez Por Moreno Si me sirve Esto Hay algo Tío Acá está ahí Levantado Descansando ¿Por qué descansan? Estaba tirado Ahí Descansando ¿Por qué? No 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 Ahí está Vamos a tener que tú puedas Recorre 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 No se ha desgraciado No se ha desgraciado No Tú solo Tú solo Que la metió Morata No me lo creo Joder Morata Me está sorprendiendo Te quiero Morata Ahora un capullo Que me cae mal Pero te quiero No No Minuto 86 Tenemos que ser inteligente Contra la pelota Ahí 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 Pero Dispota Morata Me cae mal Estamos ya En semifinales ¿No? Dios Dios Hombre Hemos jugado mil veces Mejor que ella Pobrecito Tía que no Que no ha Tocaba Dinamarca Dinamarca Contra Bélgica A ver Quien pasa Que ha desgraciado Que se me ha desgraciado Uno va Bélgica Vale Bueno En la final No se me finales Yo creo que va a ser Bélgica España ¿No? Ojalá no Esto que Francia Que si no Francia Holanda Francia Sabía yo Que iba a pasar Coño Costa de Marfi Hostia Contra los ingleses Os vamos a vengar Queridos argentinoides Os vamos a vengar Vale Pues Vamos a ver Ya estamos en semifinales De la cupa del mundo Os vamos a vengar Sí, 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 sí Por la gloria hispana Espérate A ver Cómo tengo el equipo Llorente A la puta calle Rodri No se ha recuperado Muchos que me han dejado Australia Me ha dejado El centro del campo Muerto Me han pegado De patada Vale Vamos a poner A este Que me lo he hecho bien Hay que buscar Otro medio centro Mire, calla Muy calla Y tengo Morena Estupendamente A quintilla No lo he usado Pero es muy bueno También Vale No vamos a tocar Lo que funciona A ver Los inglesitos Como que si Todo esto Dios Por los ingleses Asqueroso Un mosquito Que van a salir Con el frío que hace Hostia, que frío Estoy pasando Mierda No puedo poner La chaqueta Ya Ya Que brasta Español Vamos para allá Me asustaste Estoy acogonado No 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 Estoy nervioso Ahí Corre 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 Penalti Con falta Que ha sido eso No No Menos Más Que la ha parado ¿Eh? Vamos Mala No estoy Controlando Nada El partido Venga Para centro Uff Uff Intento combinar Pero es que La defensa De la máquina Es muy dura Yo voy a soltar La pelota Cuando lo digo yo Oh Tía Que parado Uff Que parado 1 Vale Si no me funciona La segunda parte Pues cambiamos No Que he hecho Hostia La he cagado ¿Cuánto me queda? 34 Vamos a cambiar Vamos a cambiar La formación No he tenido ni una oportunidad En condiciones ¿Eh? He hecho la mano Coño Hostia Hostia Me enganche la más Hacaba si lo levantamos Ya vamos Hostia Venimos para arriba Vamos Morata Miedo Es que Van el balón Que da gusto Tengo el centro El campo Irregulero Tengo ahí un tío Es que gano Los que he notado Lo he sanado No me gusta Esta formación Voy a poner la otra No me gusta Es mentira Es mentira Yo me lo creo En mi mundo Me lo paso bien Corre 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 No, 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 no No, no, no Oh, qué buena No, no, no No, no, no Venga Estamos al final Corre, corre, corre Minuto 73 Minuto 73 Esta la cosa que arre Eso es que es sortearla No, no No Sortearla Ay, ay, ay Marearla 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 Venga 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 Vamos al centro Al centro de la portería Oh, ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Estamos en la Finapol Este es vengador Viva España Viva España Y la Espanidad Cabrones Viva Viva Oh Tío, me ha costado, eh Estaba cojonado Pero yo juego a mil bazas Mejor que a ellos, eh Pero mil bazas Oh Tío, Morata Morata Y partidas Francia-Bélgica Ojalá pasara a Bélgica Porque un pase en Francia Lo va a tener con juego Hostia Tendremos un día a tiro A tiro, eh Pero lo que pase Llorente No lo puedo poner Quintilla Está ahí bien Cerra Voy a recuperar algo Que tú conoces A un Daba Reina Yo no sé Quien le eche a ese tío Lo pone buenísimo Será que juega Fuera de España No lo conozco De Gea Llorente Llorente Es que está El centro del campo Lo tengo regulero, eh Tampoco me ha ido mal Casoler Lo podría poner en medio Vamos a hacer Ahora no me ha hecho un cambio Canta medio bien Así está bien, ¿no? Vamos a cambiar el pantalón Vamos a cambiar el pantalón Como a mi primer mundial Comenta parece que juega en el Leganés Comenta donde el monstruo Venga, el Leganés Donde el monstruo El monstruo de Leganés Pienso que han violado O... No sé qué está hablando Pero bueno Un Daba Reina Está condenado Por algo Pero que no, hombre Ahí lo pone muy bueno No sé quién le eche a ese tío Pero bueno El Lago Nadis El violador El ascenso Ese tío Tú como tenés Información privilegiada Que bien estamos empezando La final, eh Esta final es nuestra Esto es nuestro O sea, esta gente Eliminada Es una gente muy buena Bueno, aquí En el juego Siempre lo ponen bueno Y yo no sé Quién le echa No sé Si es que ha hecho Algo guay En su vida O algo La cosa que lo ponen Que es muy bueno ¡Uy! Camorata Le ponen en este juego Un montón de disparos Y... Me cago en la más cena Dispara, hombre Dispara Hostia No me lo has hecho Que no le he hecho nada No Que hagas trazar la final De la Copa del Mundo Desgraciado No, no, no Me he asustado Me he asustado Uy Venga Vamos a intentar Sacarla a jugar Ahí 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 Morata Pizarro World Player 2030 Best La bestia Como dice Corre 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 Pues no entiendo Por qué lo ponen tan bueno Es que no lo llevan tan mal Uy O sea Lo veo por todos lados Digo Este tío ¿Qué coño? Está lesionado A ver cómo está Vamos que nos salimos del pellejo Ya A mí me pasará listo Unos de héroes Y si vamos las estadísticas Vamos que la realidad Marca la justicia Hostia No he visto las estadísticas Bueno Lo vamos al final Hombre España campeona del planeta No No Ahí 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 Vamos a ver si podemos asegurar La copa Ahí No, no, no Mi defensa ahí jugando, ¿sabes? Los testículos Cuando Corre, corre, corre No entiendo, no entiendo Por qué lo ponen siempre con O sea, es un tío Que en este juego lo ponen muy bueno Y no se... O sea, que lo ponen una estrellita Y este tío va a jugar a Atleti o algo No sé Por el medio Minuto 69, mejor minuto de la historia Oh, qué maravilla de combinación Corre, 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 corre No ha pillado Que he tenido un fallo en defensa He tenido un fallo ahí No, por aquí No, no 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 Ahí, ahí, ahí Corre, corre, corre No va a coger, no va a coger Qué minuto llevamos Campeones Crowell, da igual Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Qué bonito No tengo música de éxito Yo tengo un Reden Yo tengo un Reden de éxito Me cago en la leche A ver Hombre Era Reden Baile, ¿no? Baile No sale No se ve Me cago de leche Los tengo quitados Superposiciones No sé Qué buen mundial A ver qué es lo que me dice la gentuza Esta También la sesión A ver si no se estropea Porque he actualizado todo Continuamos A ver si no se estropea El mundial Me nada más que ha ido grabando No tengo falta de trabajo A ver competiciones Workout Pero en la liga y todo eso Mientras estás siendo ese acelerador Mira, mira Mira qué cosa más bonita de carrera que tengo Mira Voy a ten Menschen Mira... Mira qué var Trabajos número ihn Trabajos